Antes de formar el pan canilla tenemos que hacer un preformado, entonces aquí está un pedazo porcionado de masa, la parte fea la colocamos hacia nosotros, como se dan cuenta el mesón está enharinado y procedemos a hacer una especie de rectángulo con las manos. Luego enrollamos como una lumpia. Y lo dejamos descansar tapado por 15 minutos.